HCH sucesos No tenemos ningún dato de la propietaria o arrendataria de la vivienda Ya que no se encuentran en el lugar Pero igual creo que vamos a tratar de localizarlos para verificar de quién se trata los propietarios Y así ahondar más en el tema ¿Qué había almacenado dentro de la vivienda? Bueno, en la vivienda lo único que había son camas matrimoniales Lo que se necesita es una habitación Colonia Edilberto Solano, sector sur de Choloma Domingo a eso de las 8 de la mañana en un solar baldío Fue encontrado un saco que en su interior contenía una persona muerta De inmediato vecinos llamaron a la Policía Nacional Preventiva Horas después se procedió a realizar el levantamiento por ley Se trataba del joven Carlos Ariel Enamorado 18 años de edad, causa de muerte indeterminada Seguidamente se realizó el levantamiento por ley llevado a la morgue judicial de San Pedro Sula Alumnos del Instituto Oficial Cristo Rey egresan de las diferentes carreras Dando gracias a Dios por los logros obtenidos Es un título de mucho agrado para nuestro esfuerzo De todo el esfuerzo que hemos podido dar Pues la verdad el Instituto Oficial Cristo Rey es un gran instituto En el cual pudimos participar de muchas arduas labores, nuestras materias También agradecemos con toda fervor a nuestros profesores, a nuestras familias, nuestros padres, nuestros amigos Con los cuales pudimos sobresalir en esta meta y poder obtener este título preciado Del cual nosotros con mucho esfuerzo avanzamos año con año Primeramente le doy gracias a Dios por permitirme este título Que con esfuerzo y mucho, con mucho esfuerzo y voluntad Lo he obtenido gracias a mi familia también Y pues yo muy feliz de ser una egresada del Cristo Rey Del Instituto Oficial Cristo Rey aquí en Choloma Este es un informe en cámaras Kerin Trejo, Rogelio Trejo para HCH Televisión Digital